Hola amigos, bienvenidos aquí a la cocina de Araceli. El día de hoy les traigo un nuevo video. Este video son unos garbanzos botaneros. Espero y sea de su agrado. Son muy pocos ingredientes los que necesitamos. Miren, aquí comenzamos con los garbanzos. Es una libra de garbanzos. Aquí tengo chile en polvo del que utilizamos para las frutas. Es un tercio de copa. Tengo tres cucharadas de tajín. Tengo diez chiles. Yo le puse diez chiles japoneses. Ustedes pueden usar de árbol. Y tengo una cucharada de ajo en polvo. También tengo aceite. El aceite va a ser el necesario. Estos van a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar. Ahorita pasamos al siguiente paso. Miren amigos, aquí como les dije tengo una libra de garbanzos. Pero yo ya me las adelanté. Yo aquí ya los tengo hidratados. Lo que yo hice, los lavé muy bien y los puse en agua tibia toda la noche. Ya hoy ya nada más los estoy secando para que no estén mojados. Para cuando los echemos al aceite no vayan a saltar. Ahorita les digo el siguiente paso. Aquí yo ya le puse aceite aquí a la cazuela. Ustedes le ponen el aceite que ustedes gusten. Pero lo necesitamos para freírlos. Aquí yo los voy a freír. Y aquí los voy a estar moviendo. Ya después les voy mostrando más adelante cómo nos van quedando. Vamos a poner un buen montón. Y así por partes los vamos a estar friendo. Nada más los seguimos moviendo. Para que no se nos vayan a quemar. Ya le he apagado a la estufa, le he bajado, pero ya le subí. Lo vamos a poner de fuego medio, casi alto. Y nada más tengan cuidado que no les vayan a saltar el aceite como tenía agua. Miren amigos, aquí ya llevamos 10 minutos. Y cómo van los garbanzos. Ya mero están. Yo creo que van a ser como otros 10 minutos más. Pero hay que estarlos vigilando que no se nos vayan a quemar. Yo lo tengo un poquito más de fuego medio. Y tengan cuidado que no vayan a tener un accidente con el aceite. Yo aquí voy a seguir moviéndolos. Y ahorita más delante, les enseño cómo van. Miren amigos, aquí ya pasaron los 20 minutos. Y es como nos tienen que quedar bien crujientes. Yo voy a sacarlos. Los voy a escurrir bien escurridos. Y voy a echar los otros para seguirlos cocinando. Aquí no le voy a poner nada de toalla ni nada para que absorba el aceite. Así los vamos a dejar. Yo aquí voy a seguir. Y ahorita los veo más delante. Miren amigos, aquí ya acabé de tostarlos. Ahora lo que voy a hacer, voy a apagarles. Y se acuerdan de los chiles. Los voy a poner aquí en el aceite. Nada más como por un medio minuto. Muy poquito, muy poquito, porque si no se nos van a quemar. Los doramos aquí. Y ya después los sacamos junto con los garbanzos. Aquí yo ya voy a sacarlos para que no se me vayan a quemar los chiles. Voy a dejar que escurran bien. Y a ponerlos en la olla. Ahorita los veo más delante para decirles el siguiente paso. Aquí ya tenemos listos nuestros garbanzos. Ahora es tiempo de mezclar todos estos ingredientes. Los ingredientes, el chile, el ajo y el tajín. Vamos a revolverlo muy bien. Y vamos a agregarle a los garbanzos. Si ustedes no se lo quieren poner todo, no se lo pongan todo. Ustedes ya le van poniendo y así los van probando a ver cómo les gusta. Esto es una botana muy buena. Cuando están viendo su juego o el fin de semana, que están con toda la familia y reunidos, pueden hacerlo. Ya al último, ustedes como se los están comiendo, si quieren agregarle un poquito de limón, también lo pueden poner. Y si no les quieren muy crujientes, ustedes pueden ponerlos menos tiempo cuando los están friando. Bueno, amigos, así nos quedaron los garbanzos que el día de hoy. Está rica botanita. Bueno, muchas gracias por estar aquí viendo mis videos. Gracias a todos los nuevos y gracias por compartir mis videos. Que Dios me los bendiga. Hasta aquí quedó nuestro video. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos.